Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. La Escuela Básica Nº 572 John F. Kennedy, que actualmente también funciona como colegio nacional, iniciarán las clases este 21 de febrero, con innovaciones para el año escolar, la incorporación del bachillerato en ciencias sociales y la escolaridad extendida, que funcionará para el primer grado. Los alumnos estarán de 7 a 15 en la institución desarrollando su escolaridad. Así como usted estaba diciendo, con mucha expectativa, estamos esperando ese día tan importante para esperarla a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que seguramente están ansiosos también de volver a clases. ¿Cuáles son las nuevas para este año lectivo? Y nosotros acá como institución estamos teniendo en el turno tarde el segundo curso en ciencias sociales, que es un bachillerato nuevo que estamos teniendo. También la nueva innovación, el nuevo proyecto que estamos teniendo es de la escolaridad extendida, que vamos a comenzar con el primer grado. Esos niños van a quedar de 7 a 15 horas en la institución. Desde este año entonces estamos comenzando con esta nueva modalidad. ¿Solamente para este grado? Solamente para este grado. Y después tiene que ir creciendo progresivamente hasta llegar al sexto grado. Y como bien estábamos hablando fuera de cámaras, ¿ya también ya se cuenta con los kits escolares? Asimismo se recibió ya días antes y ya está también esperándole a los niños para poder tener ya su kit escolar. ¿Cuántas unidades se trajeron? Y realmente una buena cantidad, porque para el nivel inicial estamos teniendo una buena cantidad, para todos los ciclos en especial estamos teniendo. Y ya como le estaba diciendo, en espera para poder entregar el primer día a todos los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. El director licenciado Edgar Mendoza agregó que a comparación a años anteriores, la cantidad de alumnos ha incrementado considerablemente. Actualmente ya cuentan con un aproximado de 900 inscriptos. Actualmente ya cuentan con un aproximado de 900 inscriptos.